Y volvemos con el último de los cuatro combates del final bueno o mejor de la historia, bueno, el final de la historia de WoW 3, hicimos en principio el matar a la Hydra este, el final de Orochi, el preludio al apocalipsis y el final del mundo, lo cual no suena demasiado bueno, pero bueno, estoy haciendo básicamente el final, el final final, vamos, el final bueno, por llamarlo entre comillas bueno, el final con todos los personajes desbloqueados y todo eso. Diferencias con este mapa, bueno, sobre todo el final que es distinto y que hay que hacer más cosas antes de llegar a Orochi, Orochi X aquí llamado, aquí sería pues la derrota de Orochi X o la caída de Orochi X o el fallecimiento de Orochi X. Y el final del mundo es la buena del todo que cuesta más desbloquear porque hay que tener a todos los personajes, o sea, todos los personajes. Hay que haber hecho todos los guidance, desbloqueado a todos los personajes y a Lubus le desbloqueaba de una forma especial, me parece que era, creo que me lo he preguntado en algún sitio. Ah, no recuerdo, me parece que tenía que ser en el acto 3, eso seguro. O en el 2. No recuerdo, había una partida en la que Neza y Lubu luchaban, creo que era aquí, capítulo 3, batalla de Osaka, es el único personaje que no se desbloquea igual que los otros. Tienes que tener en tu equipo a Diao-chan, que lo has tenido que desbloquear antes, y hablar con Lubu antes de que se enfrente a Neza, me parece. Entonces se te une a ti, en lugar de enfrentarse a Neza, que si se enfrenta a Neza, perdía. Pero bueno, eso es por quien no sepa cómo se desbloqueaba a Lubu, que creo que es el único personaje que, salvo que se desbloquee por la historia, no he mostrado todavía cómo se desbloqueaba. Y bueno, vamos a hacer el último capítulo, cosa, batalla del juego. Supongo que el vídeo final y eso, y los créditos también los mostraré, como siempre. Vamos para allá directamente. Equipo seleccionado, gracias. Este ni siquiera me lo he pasado en Hard, pero es que tampoco. Me lo he pasado en Chaos todos estos y ya está. Vale, Susano se vio forzado en la última partida, si lo recordáis, a inclinarse en derrota ante el poder de los humanos. Y según se iba, les encomendó la tarea o les otorgó el derecho a luchar por su propio mundo. El reino místico y el de los humanos, con una gran determinación para sobrevivir, el ejército de la resistencia por fin había llegado a la parte más profunda del Demon Slayer, de la guarida del demonio, el lugar donde está Orochi. En un esfuerzo para sobrepasar su destino y crear un nuevo futuro con esperanza, los hijos de los hombres se prepararon para su última batalla. Entre ellos, Kaguya escuchó los sonidos del tiempo doblándose y la tierra rompiéndose, que empezaban a resonar a través de la tierra, a través del territorio, digamos, delán del territorio. Puedo sentir una distorsión en el tiempo en sí mismo, en el mundo. A este paso, todo caerá en una destrucción total, sin embargo, no puedo dejar que eso ocurra. Sois irreplezables para mí, sois importantes, sois los que, bueno, vosotros que os llamo amigos. Debo protegeros de cualquier daño. No importa lo que el destino os aguarde o cual sea vuestro destino. Tengo alguna misión por hacer aquí. Kai, Lusun, Choco Suave, Yueying, Inam, todo el mundo participa aquí. Estos personajes básicamente son algunos de los que se desbloquean en los Guidance. La mayoría de estos, salvo Kai y los tres protagonistas y Kaguya, se desbloquean por Guidance. Son personajes así un poco más raros. Por eso, como no participan en muchas misiones, la relación con ellos no las tengo subidas. Así que voy a aceptar sus misiones, que son de las fáciles de hacer y tampoco me voy a arriesgar y no me arriesgo básicamente a perderlas. O sea, estas misiones son imposibles que las fracase básicamente a este ritmo. Y bueno, creo que las preparaciones no las voy a mostrar, ya lo he dicho. Si queréis pausar el vídeo. Si no, veis el primero de los cuatro. Las cosas que tengo, las armas y todo eso, y nivel 99 y movidas. Creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vamos a tirar para allá. Hay algunas diferencias, o sea, básicamente esta partida y la partida del final casi bueno del todo, pero no bueno del todo, son mínimas. Bueno, sí, pasan más cosas, ahora lo explicaré. Oigo el sonido del cielo rompiéndose, lo cual no tiene mucho sentido. De la tierra separándose. No hay tiempo que perder. Incluso si todos estamos... Condenados a enfrentarnos a la iniquilación, no debo rendirme. Debo proteger a mis preciados nuevos amigos. Pues vamos para allá con las cosas chetas. Básicamente esta partida en el roeste era un poco coñazo. O sea, en el de la de... O el fallecimiento de Orochi X, o True Orochi, o Sin Orochi, como lo queráis llamar. Era un poco más coñazo porque había que buscar... Básicamente, creo que aquí había una. Estas cosas de aquí tengo que romperlas. Pues esos orbes, para que se me abran las puertas. Esos orbes, no todos estaban. Solo había algunos. Y era más coñazo recorrerse todo el mapa. Buscando a ver cuáles hay y cuáles no. Que aquí que te obligan a recorrerte todo el mapa. Básicamente aquí, en la partida... En la otra partida. No todos estaban. O sea, no todos esos orbes estaban en su sitio. Algunos no estaban y no tenías que romperlos, evidentemente, porque ya estaban rotos. Es más coñazo ver a ver cuáles están y cuáles no están. Que tener que romperlos todos, la verdad. Te haces una ruta de... Voy por aquí, luego por acá y luego por acá. Los rompo todos en un momento. Tener que no saber cuáles sí y cuáles no era más desconcertante, la verdad. Cada orbe que rompo se rompe una serpiente de esas. Aunque la primera creo que no ha reaccionado porque la he abierto demasiado pronto. Vea, no. Ahora sale el vídeo. Falta... Ah, bueno, no. Se ha abierto esta puerta. Vale, ok. Pero si entraba por aquí me parece que no había nada. Puedo... Voy a seguir otra ruta. Si recuerdo por dónde era. No podía ir por la ruta de arriba. A ver, dejadme un momento porque tengo que comprobar si podía ir a seguir otra ruta o no. ¿Ves? Estos dos orbes no estaban, entonces esta puerta no se abría hasta que no daban no sé qué vuelta por no sé dónde... ...pa poder entrar a la puerta. Era un coñazo. No, esto está cerrado también. Nada, tengo que entrar por la puerta. No me acuerdo muy bien de esta última partida. Es la que menos he jugado. Esta me la he pasado una vez, en normal y ya. Ah, sí, nos están atacando con ballestas. Tengo que dar una vuelta por ahí. Después de que mate a este, claro. ¡Hala! Mirad qué destrozo de hacen. Ya os digo, un golpe mal dado. Casi me matan al personaje. Tenía que caer yo también en el ataque especial del enemigo. Pero bueno, ha sido mala suerte. Hola, ¿puedo matar un montón el caballo? Que me da pereza bajarme. Muchas gracias. Másicamente, tengo que dar una vuelta por aquí para romper las ballestas y activar no sé qué movidas. Vamos a hacer esto rapidico. Hola, ballesta. Ah, parece que no, pero duele. ¡Hala! He salido con el ataque de cambiar y me han pegado antes de poder hacer el ataque genérico. Lo que no me gusta del modo caos más. A veces te hacen unas falsedades. Pero bueno, por lo menos los NPCs están un poco más despiertos que en modo normal y difícil, que a veces ni te atacan. Mirad lo que hace el Sly. Lo he matado de un toque. Ale. Vaya está fuera. Fácil y sencillo, oye. Bueno, también Kunuchi tiene la fuerza subida literalmente al máximo. Pero a costa de un poco de defensa. Claro que con la velocidad que tiene y poder esquivar y interrumpir los combos y todo eso, no deberían tocarme. Si me tocan es culpa mía. Que yo morí Taira, como siempre. Si lo matas, básicamente va a revivir después. Pero voy a matarlo solo por vicio. Oye, ¿te quieren morir? Vale, listo. ¿Qué temas teníamos por aquí? Pasando de ti. A ti te voy a matar porque tienes nombre. No hemos hecho nada, pero es lo que toca. Vale. Ahora, o sea, tengo que darme la vuelta para esta parte de abajo y para la parte de arriba después, me parece. Porque aquí había cositas que abrir. Además de un cerdo humano de estos. Estoy explicando un poco así lo que es la historia y cosas porque tampoco hay mucho más que explicar. Son gente que matar y yo los mato. Vale. Vale, ahora tengo que ir a por el orbe que está en la parte de por ahí abajo. Ah, sí. Por aquí por los alrededores iban a empezar a salir aliados de estos. Yue Jing. Ya no me creo que más. Inaime y todo esto. Gente de estos de Guidance. Voy a pasar a los enemigos. ¿Por qué no voy a montar más su cace? Me pregunto yo. A ver, dejarme montar. Muchas gracias. Aquí en esta esquina no recuerdo si había algo. Pero lo más seguro es que no. Es un respawn de enemigos fuera. No hay nada. Ah, sí. Aparecen. Una diferencia importante con. Con la partida. Que es esta misma partida. Este mismo mapa. Pero en el otro modo. No aparecen cabezas de Hydra. Aquí sí. Y le gusta tirar fuego. Está diciendo los NPCs que no tenemos el Yasiori. O sea que ni intentemos enfrentarnos a ella. Porque no podemos. Pero que... Ah, eh. Bueno. Kiyomori y Taira, sin sorprenderle a nadie, ha vuelto. Pero ha vuelto de camino a donde tenemos que ir. Así que lo mataré otra vez. Solo por vídeo. A ver, dejarme romper la esfera esta malvada. Kunoichi está empezando a perder vida. Lo cual no es bueno. No hay nada, ¿verdad? Pero... No hay nada que ir a la esquina. No hay nada que ir a la esquina. ¿Teかなparal? ¡Oh, vaya bien! ¿No puedes volver a saturar los ataques? ¡Ly, vaya bien! No hay nada que ir a la esquina. Otra cabeza de la Hidra Que tengo que tener cuidado con ella Capitán de defensa No me pienso bajar para matarte Es tontería Lo comprenden, ¿no? ¿Se ha muerto? Sí ¡Hala! Nada, me dice ahora que destruye el orbe sagrado Noticias frescas Eso es el orbe que destruyó antes Hola, que yo me voy y vengo a nada No, madre mía, que casi me la lía Ya os digo Cualquier hostia que te den así un poco de suerte, macho Te la joden, ¿eh? Pero entera Tadakazu O sea, Tadakazu masukaze No sé lo que estaba pensando No tardará mucho en volver a salir Pero, bah, que vuelva a salir Me da un poco igual ¿Veis? Y esto de aquí, por lo menos estoy siguiendo un trazado Estoy siguiendo más o menos una línea curva Pero estoy siguiendo el borde del mapa Y así encuentro los... Las stats A ver, no jodáis Es que me puedo cargar a algún jefe si quiero también desde el propio caballo Porque es que es tostería Mal momento para el vídeo Muy malo Ya está Ya está, pues es que La velocidad de ataque En ataques normales es igual a chetos Forever Brilliance O sea El elemento brilliance lo tienes que acompañar siempre De velocidad de ataque y rango de ataque Aunque bueno, en el War of Duty 2 había una cosa curiosa Si ponías... No recuerdo como se llamaba Menuda forma de bajar con el caballo No recuerdo como se llamaba el elemento brilliance ahí Pero el que hace lo mismo De que en los ataques normales... Nooo Ese fuego es malo Bueno, si le ponían velocidad de ataque a más 10 A Sun Gukong No podía hacer combos Atacaba tan rápido que no podía masacar el botón con tanta velocidad yo Para hacer combos con Sun Gukong Era exagerado Todavía no lo he probado en este juego Pero espero que ataque un poco más... Pero me parece que el Sun Gukong atacaba un poquillo más lento esta vez O eso espero Porque sería un cachondeo Vale El último orbe creo que es este de aquí Aquí está, efectivamente A meterme con el orbe directamente Paso del jefe Y ya está abierta la última puerta ¿Te subes? Gracias Vale Ahora si aquí hay unas escaleras puedo volver más rápido Perfecto Bien Vale Ha vuelto a salir ahora mismo que Yomorita Ira Pero es que ni me voy a molestar Ni me voy a molestar Es tontería Además ahí en esa esquina del mapa ¿Qué coño va a hacer? Nah Un momento Ha llegado el momento Ah, vale Orochi acepta mi fuerza como la tuya Me parece bien Kiyomorita Ira Le ha dado fuerza a Orochi X O sea, lo ha chetado más Pero Ya os digo que Va a dar un poco lo mismo Eso no es por farada Pero es que Es que con Elemento Brilliance Todo es mucho más fácil Aunque no es exageradamente fácil Con un poco es el riesgo De que te peguen alguna hostia Pero Tenía dudas cuando empecé a hacerlo Cuando estaba preparando esto Digo coño Es que en K-Os hasta que no tienen las armas muy muy chetas Te la lían con cualquier cosa Pero no La verdad es que resultaba más fácil de lo que esperaba Tenía casi miedo de que me van a joder Voy a tener que intentar todas las partidas un montón de veces Pero no es la primera vez que estoy haciendo todas estas partidas Que conste No he repetido ninguna todavía Aún puede ser que me maten ahora Pero lo dudo Tengo el ataque triple preparado y guardado Especialmente para Orochi Con mis mejores deseos Y ni siquiera me voy a arriesgar Se lo voy a meter doblado Lo que hacía Eso de que le ha dado fuerza Kiyomori a Orochi X Lo que hacía me parece es que en algún momento se volvía invencible Y no le podías hacer nada Pero básicamente no le duraba infinito Es cuando vea que es vulnerable Hacerle el triple ataque y ya está Se acabó Madre mía Kunoichi que poca vida tienes Y que poca defensa Estoy dando vueltas hasta llegar a Orochi Creo que se podía evitar Si matabas luego otra vez a Kiyomori y Taira Creo que él ya no revivía más Y se rompía el hechizo ese que tenía sobre Orochi Creo La verdad es que no me he molestado en probarlo He ido directamente a saco todas las veces contra él Y no me arrepiento de nada Vale, Kiyomori creo que tiene toda la vida llena Sería inteligente utilizarlo a él Que es el que más vida tiene de todos Que yo sepa Vamos, vamos allá Soy Orochi y sin embargo no soy Porque es que en realidad no es Orochi Es simplemente la energía maligna de Orochi Hecha forma o algo así Simplemente sigo el deseo de este mundo De eliminar a todos los que se oponen a mí O todos los que se interponen a mí Soy el... El que trae la destrucción Básicamente Definitivo Mira Y yo soy el que te parte la boca Hola, ¿Quieres un muso en tu cara? Creo que lo voy a matar Espérate, te voy a dejar lo tuyo No, que no te quiero matar Vale Ataque triple y se acabó Y ahora podemos tontear Orochi X Creo que lo hemos stuneado y todo Bastante para el de la destrucción y no sé qué pollas Se acabó Ya os digo Los jefes no es lo que más cuesta en modo caos Son los paquetes normales como este Y sus 100 millones de amigos Los que te la pueden liar más que los jefes Pues ala El trono pa' mí Vídeo final Todos juntos Haces la foto final de la serie Pero se transforma en energía Y la lía parda No hay una puta vez que Orochi no se haya transformado en energía Porque sí Para liar la parda Parece que este mundo está destinado a ser aniquilado Susano no aparece en esta partida En la otra En la del final un poco regular Sí que sale para ayudarte en la partida Bueno, pero todavía hay algo que podemos hacer Para salvar a los humanos Con este mundo al borde de la destrucción Debemos devolver a esta gente a su propio tiempo Si combinamos nuestra fuerza Deberíamos ser capaces de dividir De dividir los mundos separados De dividir sus mundos separados Todos Manos hacia el cielo Darme la energía para hacer una bola Genki Básicamente los místicos estos Están ¿Qué estás haciendo? Van a separar los mundos del Dynasty Warriors y del Samurai Warriors otra vez Hasta siempre Todos veréis ser capaces de vivir vuestros días en vuestro propio tiempo Y esto mal porque la intro del Orochi 3 empieza así Pero con Liu Bei y Shingen O sea, no, Shingen te queda no Hostia Y Eiasu Tokugawa Que la verdad es que son dos personajes que realmente se llevarían bien si se conocieran Y se le va a ir la olla un rato Dice Coño Eiasu No espera Señor Zuge Liang Preocupado por la salud de su De su nananana líder O sea, perdona Me he sentido como si hubiera olvidado algo importante Aunque creo que Sí que se acuerdan De haber estado en el mundo este de Orochi Y de los mundos mezclados y todo esto Pero se echan de menos Mira esto, macho Que este tío me la apoya Es que el joyo Con Sun Yang Es que la verdad es que pegan, macho Si es que todos estos pegan Tú lo ves y dices Joder, es que Molan los dos bastante Y molaría verlos juntos Y es lo que ha pasado aquí Pesejo Echo de menos a mi amiguito Vale, es como si hubiera tenido el sueño más largo Quizá el más raro que haya tenido nunca Pero al final ha resultado bien, ¿no? Eso no es lo que importa Al final Eso no es todo lo que importa Si tienes razón Esta es un poco tonta Y, vale Ahora ya sí que se ha acabado Definitivamente Ahora mismo Me hubieran desbloqueado a Susano Sun Gukong Neza Todo el puto mundo Vamos, todos los místicos Orochi Orochi X No sé si me salto a alguien Todos los místicos Vamos, que te puedes imaginar De estos que no tenía todavía No se hubieran desbloqueado Además de unas cuantas armas de mierda Que son buenas armas en realidad Pero es que no me hacen falta Porque ya la tengo al puto máximo Espera, 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 espera un momento ¿No tenía multi con...? Hostia, que descuido Una cosa que le viene bastante bien a Kunoichi es multi para pegar más veces Pero la verdad es que no le ha hecho falta Pero oye Y me acabo de dar cuenta que me lo acaban de dar en este arma Se me debe ir la olla y no ponérsela Debo tener No, no me habían dado multi nunca Pues ala, que te den Ahí te vas Esta sí que... No, 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 no Fuera y fuera Pero bueno, tampoco ha hecho falta Tenía pensado que ese eco era multi Es un poco tontería tener viento y eco a la vez Porque eco hace una onda que llega un poco más Y Tifón hace, pues eso, los tornados de viento que es evidente hasta donde llegan Yuju, ahí va No he matado a tres o... No he matado a seiscientos enemigos He matado... Dios, qué triste Pues qué pocos enemigos normales he matado, ¿no? Porque tres generales es evidente que sí No he matado a ni seiscientos enemigos Qué triste He perdido la confianza de esta gente Que no he jugado nunca con ellos La mayoría Pues muy bien Y el ending Ahora sí Y yo creo que ya he dicho todo lo que había que decir O que hacía falta decir Bueno, hacía falta, no hacía falta, pero... Yo he hecho lo mío Ahora vosotros haced lo vuestro Y si queréis ver los créditos Os los voy a dejar aquí Y yo me callo No se ha terminado todavía Warriors Orochi 3 O puede que sí, no lo sé O sea, se ha terminado, se ha terminado Sí, sé por qué se ha terminado Pero si veo que... Los DLCs, no sé si comprármelos todavía Si veo que me los compro Probablemente las misiones de DLC Los muestre también Decidme si queréis las misiones de DLC o no Yo ya veré Es que no estoy seguro si voy a tener pasta para comprármelos Y han sacado de hecho unos cuantos ya Con unas cuantas partidas, armas y trajes Que los trajes molan algunos bastante Ya veré si lo hago o no Ahora mismo estoy un poco corto de pelas Si veis que tal Cuando pueda Haré los DLCs también, ¿vale? Decídmelo de todas formas Hacedmelo saber si queréis ver los DLCs o no Y ya está Nos vemos entonces Ahora sí que me callo Voy a dejar con la música y los créditos y eso Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!